Nacida en una familia alejada del espectáculo y sin especial vocación de actriz, con 14 años es seleccionada en un castín juvenil para protagonizar la adaptación cinematográfica de Memorias de Leticia Valle, de la escritora Rosa Chacel. Decide entonces dedicarse profesionalmente a la interpretación y en 1982 debuta en el teatro con el Cementerio de los Pájaros, obra de Antonio Gala en la que comparte escenario con Irene Gutiérrez Cava y encarna a paso. Actriz autodidacta, trabaja en películas de directores de renombre como Antonio Betancourt. 1919, Crónica del Alba, José Luis Garci, Sesión Continua, o José Luis Borau, Tata Mía, y con nuevos valores como Isabel Coisette, demasiado viejo para morir joven. En 1986 encarna a la sobrina y confidente de Carlota Núñez, con Chacuetos, en la serie de TV e Tristeza de Amor. Su labor teatral prosigue en las obras Bajarse al Moro y la Chunga, convertida en una firme promesa muy bien acogida por la crítica. En 1989 asume su primer papel principal como actriz adulta en La Blanca Paloma, de Juan Miñón, donde coincide con Francisco Raval y Antonio Banderas. Durante la década de 1990 se suceden sus éxitos cinematográficos, alcanzando notable popularidad y prestigio. Las películas que rueda con el novel Julio Medem, Vacas, La ardilla roja y Tierra, anticipan La llamada de Pilar Miró para protagonizar El perro del hortelano y Tu nombre envenena, Mis sueños. En todas ellas forma una sólida pareja artística con el actor Carmelo Gómez. En 1997 regresa a la televisión con la serie Querido Maestro. Posteriormente se muestra más selectiva en sus proyectos para el cine y retoma su carrera teatral. En 2002 protagoniza junto a Aitana Sánchez Gijol la obra Las criadas, de Gin Genet con dirección de Mario Gas. Otros montajes en los que interviene son Proserpina, Perséfone, a las órdenes de Bob Wilson, y Tío Bania, dando vida al personaje de Elena. Después de rodar Visionarios y el caballero Don Quijote con Manuel Gutiérrez Aragón. En 2004 encarna a la mujer que se enamora del preso Juan José Garfia en la película Horas de Luz. Más recientes son sus actuaciones en Bajo las estrellas, La casa de mi padre y La mosquitera. Entre sus trabajos televisivos cabe destacar El pantano, Cuéntame cómo pasó y Cazadores de hombres. Candidata en cuatro ocasiones al premio Goya. En 1996 se impone a Concha Velasco y Ana Torrent con su aclamada interpretación en verso en la película El perro del hortelano, de Pilar Miró, que también le reporta, entre otros, el premio Fotogramas de Plata. En lo personal, estuvo casada con el realizador Juan Estelric Jr., quien la dirigió en los largometrajes La vida láctea y Pintadas y con quien tuvo su primer hijo, Juan, nacido en 1992. Tras la ruptura con Estelric, Suárez fue pareja del músico Andy Chango, hasta su ruptura en 2010.